Pero pasemos al personaje central del día, el flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto. No solo tiene 55 investigaciones, sino que en el 2013 fue condenado, sentencia firme, por difamación y también tuvo una sentencia por inejecución de sus obligaciones contractuales. Pero apunten esto que debe ser el secreto de su éxito como símbolo de la unión entre extremos. Él, como abogado, ha sido asesor legal nada menos que de Perú Rail, la famosa empresa que le pertenece a López Aliaga. Además de los hoteles Perú Belmond y de Cosetur Machu Picchu, que es la empresa de buses que te llevaba del pueblo de Machu Picchu, ex Aguascalientes, hasta la zona arqueológica, como verán, todo vinculado al transporte. Un tremendo conflicto de interés para alguien que justamente era presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Y tuvo conflicto en la parte de transportes y también en la de comunicaciones, porque ayer les contamos que Soto se promociona en sus redes y en sus informes de representación como el artífice que ha logrado que Vittel lleve internet a varias comunidades en Cusco. Ayer, de hecho, buscamos a Vittel para que nos cuente más, porque Soto ha publicado una y otra y otra vez que él ha sido quien ha gestionado las instalaciones de las antenas de Vittel. Literalmente dice allí, mi gestión. Bueno, la empresa vietnamita nos dijo que Soto no tuvo ningún papel en esa instalación de antenas, sino que eso se determina por la factibilidad técnica y la proyección de la demanda que determina la sostenibilidad económica del proyecto a mediano y largo plazo. Según ellos, han instalado más de 6.000 antenas a nivel nacional para priorizar el acceso a internet. También nos dijeron que ellos no tienen ningún convenio firmado con el congresista. Bueno, firmado no, pero algo hay. Ellos convirtieron a Alejandro Soto en el rostro de esta empresa vietnamita para las comunidades rurales cusqueñas. Y no solo eso, sino que en junio del año pasado, el CEO de Vittel, el señor Pham Ann Duke, recibió un diploma de la Comisión de Educación del Congreso. ¿Y quién fue su guía por las instalaciones del legislativo? Y se tomó todas las fotos posibles con él, paseando por ahí, el ahora presidente del Congreso, Alejandro Soto. Y para terminar este bloque, tenemos una historia final de Alejandro Soto, de sus épocas como muchas, muchas comillas, periodista, en el canal CTC en Cusco. La periodista Catherine Mendoza, de Cusco Post, reseñó que en mayo del 2020, en plena pandemia, el momento más duro, más difícil, más desconcertante de la pandemia, mayo de 2020, Soto, periodista, emitió un informe en el que planteaba la suspicacia de que se estaban enterrando a fallecidos con coronavirus en una fosa común, en el cementerio de San José de Huancarro. Eso generó un pánico generalizado, imagínense, en plena cuarentena, denunciar que a tus seres queridos que morían por COVID los aventaban a una fosa común. Se apoyaban entre ellos para levantar y hacer más liviano el peso de cada bolsa. La noticia rebotó hasta en Latina Noticias. El mismo Soto salió allí para difundir esas imágenes, pero la verdad era otra. No eran cadáveres de fallecidos por COVID, sino cuerpos abandonados en la morgue de Cusco que nadie reclamaba por el parón que hubo durante la pandemia. De hecho, el ex gobernador, Jean Paul Benavente, acusó a Soto de difundir información falsa, pero este señor negó las acusaciones y dijo que el gobierno regional de Cusco había creado una cortina de humo para cubrir supuestos actos de corrupción en la pandemia. Por la difusión de esta mentira, a él le abrieron un proceso y también al gerente general del canal, Miguel Alencastre, por falsedad y delitos contra la paz pública. ¿Su defensa saben cuál fue? Ronda política, la compañía de televisión cusqueña y Alejandro Soto no ha efectuado ninguna afirmación, que quede claro, nosotros no hemos hecho ninguna afirmación. Este señor ahora presidirá la rama del Estado que, según la última encuesta del IEP, no solo es la que tiene más poder en el Perú, sino la que abusa más de su poder. Con esta mesa directiva convertida en un matrimonio de conveniencia, el fujicerronismo finalmente formalizó su unión y, pues, si ustedes ahora están en contra, toca hablar ahora o callar para siempre. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Mensa.